Yo les digo a mis estudiantes que aplicar a Súperate Fundación Poma es la mejor decisión para una sociedad con mayor bienestar. Acá siempre desde la parvularia también desarrollamos el área de inglés y de la informática. Y con la ayuda de la Fundación Poma a través del programa Súperate, nosotros vemos que es un área que se ha fortalecido principalmente en nuestra institución. Porque sabemos el esfuerzo que hacen nuestros jóvenes todas las tardes y como producto de eso, nuestros alumnos de tercer ciclo en el área de noveno son los más destacados en esa área. Cuando hay algunos proyectos que hacemos internamente en nuestra institución o que tenemos, digamos, concursos de inglés en el área de informática, que se presentan proyectos de los niños. Siempre están como un pasito adelante los jóvenes que están siempre en el área de Súperate debido al esfuerzo que ellos están haciendo y a los recursos que la tecnología, que a veces nosotros acá en nuestra institución no lo tenemos. Pero con los programas que a través de Súperate que se están recibiendo, eso les ayuda a potenciar ellos más sus habilidades. Súperate que se están recibiendo, eso les ayuda a los niños.